Y esto no es nada. Cuando venga el paleta vas a saber lo que es bueno. Él sabe cómo hacer sufrir a la gente. Y con vos no va a tener piedad. No, no, que no lo haga, por favor. No, por favor, no. Ahí viene. Y ojo, ¿eh? Donde nos llega a lastimar por culpa tuya, su boleta. ¿Por qué no me trajiste ese muñeco articulado del hombre araña? Nene, nene, eso lo pago en dólares. ¿Te parece fácil ser Papá Noel después de la devaluación? ¿Y mi autito a control remoto? ¡Míralo cómo se puso! ¡Historias de no creer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!